No todo es Disney para Vickix y Politakis. La mediática vive un difícil momento luego de tomar una sesión de cama solar y terminar con quemaduras en su cuerpo y ojos luego de estar expuesta al aparato eléctrico. La griega denunció en su cuenta de Twitter que tras media hora de cama solar se le quemaron los ojos, tenía mucho ardor y no paraba de llorar. Sus seguidores le recomendaron diversas recetas caseras, pero por la gravedad de las quemaduras debió concurrir a una guardia médica.